Buenos días a todos. Nosotros somos de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Licenciatura en Químico-Falmocéptico-Biológico. Vamos a presentarles el proyecto final de Bioquímica Estructural. Somos del Grupo 27 y nuestro equipo es el número 9, el cual está conformado por Uriel Valenzuela, Carlos Vega, Katy Villalba y su servidora Hania Valdés. El tema que vamos a impartirles es el sudor inglés para la materia bioquímica y como lo había mencionado, somos el equipo número 9. Alrededor del siglo XV al siglo XVI existió una enfermedad muy contagiosa llamada enfermedad inglesa del sudor, la cual afectó a Europa mayormente a Inglaterra, caracterizándose por un síntoma en particular, el cual era que las personas que contraían esa enfermedad tenían un excesivo sudor. Esta enfermedad afectaba a jóvenes de clases altas, medias, los cuales estaban sanos y muy bien nutriidos en comparación a lo que se creía que se iban a afectar. Al día de hoy se desconoce cuál fue el origen de esta enfermedad, pero se resalta su gran letalidad, ya que las personas que contraen esta enfermedad al cabo de dos días o uno se morían o al pasar este tiempo se aliviaban de la nada. Durante el medievo en Europa ocurrieron diversos sucesos que despertaron el interés del estudio epidemiológico y sanitario. En aquella época la higiene era casi nula o nula debido a la falta de sistemas de alcantarillado, aunque según historiadores esto es no de todo cierto. Se dice que tenían higiene personal, sin embargo, seguía habiendo limitaciones que desencadenaron diversos patógenos que azotaron a la población europea. Las personas en esa época al no tener un sistema de alcantarillado se topaban con grandes limitaciones en cuanto a tener una buena higiene. Al día de hoy no es ni remotamente cerca la higiene que había en ese entonces, lo cual era más probable o muy probable que se contraía cualquier enfermedad o que fueran infectados por alguna nueva cepa o alguna enfermedad nueva que surgiera de la nada por la misma falta de higiene. La era bacteriológica inicia en 1676 cuando Anto Van Leeuwenhoek observó las primeras bacterias al microscopio. Aún así, en la era pre-bacteriológica ocurrieron diversos fenómenos de interés, tales como la peste negra, la lepra, el sífilis y tifus, que para nuestra fortuna o desgracia sobrevivieron hasta nuestra era y así poder estudiarlos significando un avance en la medicina y microbiología. Por otro lado, existen patógenos que no corrieron con la misma suerte y solo pasaron a ser parte de la historia. Tal es el caso del sudor inglés. Una enfermedad esporádica que azotó principalmente a la Inglaterra medieval entre 1485 y 1551, también llamada peste sudorosa o enfermedad inglesa del sudor. Los síntomas eran los típicos de un resfriado, además de una sudoración excesiva, de ahí el nombre. No afectaba a niños pequeños ni bebés, afectaba sobre todo a jóvenes y adultos de buena posición económica. Los infectados morían o se recuperaban después de los dos días de presentar los síntomas. En la mayoría de los casos morían. Debido a pertenecer a la era prebacteriológica, se desconoce el origen etiológico por falta de estudios en dicha época. Además, pareciera que fue un patógeno que de la forma espontánea que se generó, se esfumó sin dejar rastro, exceptuando por las miles de muertes. Puesto que sus características coinciden con diversos predecesores y pocos sucesores, pero ninguno específico, por lo que se desconoce quién podría ser su ancestro. Sin embargo, se cree que fue causa de algún arbovirus o hantavirus. Se cree que las posibles causas biológicas del sudor inglés pueden ser, sea de origen bacteriano, como la borrelia, una fiebre causada por garrapatas, o bacillus anthransis presente en cadáveres de animales. De origen viral, jantavirus proveniente de roedores o arbovirus proveniente de artrópodos. Epidemiología. Se dice que aproximadamente un tercio de la población inglesa murió en total por las cinco oleadas del sudor inglés. Los primeros registros se remontan al año 1485, en una epidemia que afectó a la flota que transportaba a las tropas del duque de Richmond en el contexto de la Guerra de las Dos Rosas. La segunda epidemia ocurrió en 1492 y reapareció en Irlanda, aunque sin causar los estragos anteriores. De ahí en adelante ocurrirían tres brotes más. La tercera epidemia ocurrió en 1507, otra vez en Inglaterra. Aunque al principio parecía menos grave y extenso que los anteriores, se transformó en una epidemia letal una semana después, llegando a matar al 50% de la población en algunos lugares. Cuarta epidemia. La cuarta ola comenzó en Londres en mayo de 1528 y muy rápidamente se extendió por toda Inglaterra, Irlanda y Gales. Y su tasa de mortalidad fue elevadísima, superior al 25% de los afectados. Se expandió rápidamente hacia Europa Oriental y para diciembre del mismo año se había extendido por casi toda Europa. La quinta y última epidemia fue el del estallido del sudor aglicus. Ocurrió también en Inglaterra, pero no tuvo el impacto demoledor de los brotes anteriores. Desde entonces nunca más se volvieron a tener noticias de esta misteriosa enfermedad. ¿Cómo se contagia? Se trataba una enfermedad transmisible vía respiratorias a través de las gotas de saliva que se expulsan al momento de platicar. Los síntomas iniciaban con la sensación de temor, escalofríos, vértigos, dolor de cabeza y dolores en cuello y hombros y miembros superior e inferior y el cansancio. Esto duraba alrededor de 30 minutos y posteriormente de 3 a 4 horas aparecía una fiebre, la sudoración profunda y un mal olor. Posteriormente aparecía calor, otro dolor de cabeza más irresistible, taquicardia y una sed muy intensa. Y esto surgía antes de las 24 horas ya que el enfermo no podía sobrevivir más de 24 horas. Se daba con mayor frecuencia en verano e inicios de otoño y esto afectaba más a personas con edad adulta que a los niños. A continuación se muestran imágenes ilustrativas de algunos de los síntomas presentados en la enfermedad del sudor inglés como son los mareos, el dolor de cabeza, dolor de cuellos y hombro, la fiebre, los mareos y el mal olor. En conclusión, la enfermedad del sudor inglés surgida en el siglo XV y XVI fue una enfermedad mortal y muy contagiosa ya que un enfermo no duraba más de 24 horas. Cabe destacar que fue una de las enfermedades más perjudiciales ya que eliminaba a la juventud. Sin embargo, podemos rescatar que así como surgió, desapareció y no volvió a surgir. Es importante conocerla y saber identificar sus síntomas y recordarla en el mundo de la historia ya que dejó muchas muertes. Eso sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.